como no lo quebramos va a costar mire como va el movimiento ya asi le vas a echar ahi esta ya esto no pero la verdad es hecho esta es chula de canela es para sacarla echarle otra y eso pues echarle echarle y no me la quede de saber quien es echarle echarle si ahi echarle ah este tenia hoyo no hombre no le creo ah bien ahi no ya ese ya se desolvió traía trampa mentira esta no va el agua el agua es hombre usted se que le mete cabeza a la tierra marisol vinagre blanco vinagre azul clavos de olor no le van a echar clavos de olor después de que ya pusieron a coser los tecojos este ya están reventaditos se pone a deshacer el dulce no le gustan los de la norma si ahi le gustan los de la norma si ahi porque son asi bien bien osea bien bien asi bien grandes ojitos acelerados son grandes pero no son asi apagados son grandes y asi bien acelerados como ojos de escabra con los ojos conquista a las personas ay la amo miren como los hace hasta los pandean no me dio paja la niña marisol porque marisol si le dio paja que traía hoy el dulce pandeo no callabas corriendo de su ojo la niña marisol siempre me lo ha dicho la niña marisol este de fuera es que vos ojos de ojos de ojos de ojos de ... es que vos tenemos un brillo arregloso en los ojos yo me he fijado en los ojos de cada quien traemos un brillo exactamente los míos tienen unos ojos de tristeza el amarillo ojos de tristeza que tiene ella tenemos brillo en la noche a los rojos a mí los míos me cambian el color de cabal a las 12 de la noche verdecitos celestitos o está la luna de movimientos me ponen así color cielo no se ha fijado que cada persona no podemos ser iguales cada quien trae su virtud no, cada quien trae su encanto no es que uno puede ser los ojos si yo traigo mis cantos este marca de ojos de sope tiene el amarillo sus atributos sus atributos que los tengo trae sus atributos y mire mire ya vio va se siente que ya viene chero de regreso oye magro que está diciendo como esto aquí pone atrás y no hace ruido que estaba aquí venido y yo tiré la mano aquí y no se a donde le pegue porque no tengo un hermano jejejeje lástima que no se foco bien y ya dice que yo va a ver estaba algo cerca no se vio aquí en la cámara pues ya no se vio lo voy a retirar un poquitito a Cele a Cele me voy a retirar la cámara yo date el gusto chera a vos porque el dulce es muy pusto es que está crudo y mucha whisky mucha whisky se lo dije si si hay lo que pueden hacer hay lo que pueden hacer si mi consejo vale es que lo dejen que voy a ver bien y que voy a ir conmigo el agua es que no va a hacer no es que no es mucho por más hay lo que pueden hacer es echar las cosas no es mucho problema el agua no que siento yo que totalmente está bien solo que se tiene que dejar más tiempo conservar o sea no vamos a dejar más que conserve pero también este juego mucha que tiene no es que el agua no tiene pues no le da nada de mami el agua es agua yo que he trabajado de conservar y voy a meter los luces pues cero ah si si usted tiene su nombre mira mira de conservar crees que olores eches de palo si es que después máscara le deja botado y mire máscara de presto me deja botado los cuchomos me viene en la moto y me los deja botado ya de allí cuando me los deja botado ya no le hago conserva el siguiente día porque me deja botado los cuchillos ah si no ya te esta viendo la chelona en la recámara miren el video y vean quien me metió el cuchillo a la bolsa quien anda con gajas de tocar y teniendo mujer y metiéndome a mi que yo quiero tocar a él teniendo mujer no pero es que vos claramente vos claramente los celos te matan y anda metiendo a la que se conserva bien lindo bien lindo te miras en medio y el me deja botar las cubetas el siguiente día ya no le hago es un loco en la moto en la moto te las pierdes si en la moto se cae o que no a veces como que le agarra una bolina y me deja botar las cubetas ay como esta vos cae con ataque hay que tomar toma de salempacho un salandro que es agua yo me da no se que que es agua esa agua esta cargada de cloro chera si porque tiene mucho cloro deje la que es clara es nutritivo vitamina c y zinc trae por eso miras yo cheles leche incorporada deje la clara deje la clara deje la clara los riñones y si caer booty 19 vitro 1 machete buscando la máscara usted ya mas marco como los mirante mire la cara de mini chocero si la mujer es para todo miraba miraba está ocultando los celos mirar los ojos como los duermen cuando la cara la amarilla mirar como y anda bravo porque aturra la frente mira esa es la seña conocida cuando anda bravo es cuando cuando se ha maquillado bravo está muy engreando este chordis así que se va a sentir incómoda porque anda hasta que hacía de la pierna pero como el de las canillas pero como la piel del cuerpo es de ella también dale un beso en un cachetito pero a veces no todos nos gusta igual va a ella le gusta y se siente cómoda o sea está bien va pero así como la norma que ella dice que le sofoca los tocados no podría andar con pues entiendes a tu hombre es lo que dice la catherine es totalmente de acuerdo porque yo como mujer y como yo mi gusto o sea yo si me sentía incómoda pero ella se siente cómoda así va porque pues si ella lo anda es que se le mira muy tocado porque mira como se le mira la pierna después anda ahí jorida con la pena entonces por eso dice máscara que le queda muy apretado y que eso es incómodo pero para ella no para él y como ella lo anda también y vos lo andas por máscara y por eso es que la maría que le dice máscara que lo tomó a más la maría que tiene a dedo si porque la maría le dijo abrazalo vos abrazalo abrazalo a todos vaya a darle un abrazo maría vaya a darle un abrazo vaya a darle un abrazo vaya a darle un abrazo ya vamos usted primero yo después usted primero después yo mire mira anda brava para que no le pueda dar un abrazo al hombre mira anda retencido vos anda abraza la máscara dale un beso yo me miro bonita vaya a parar si es que usted se mira bien norma oiga un abrazo es que usted se mira bonita amarilla le gusta vaya a darle un abrazo vos animas la retapua ya anda metiendo cabeza a la máscara está en la cámara es que yo te iba a joder a vos mira bonita norma te iba a decir caele como la tojadera hija caele como la tojadera hija está abrazado por detrás traguilla caña tomada pero panela dulce va a querer igual la vez pasada estaba haciendo mezcla no se puede entender la señora cualquier opinión que le dara que no te diga suponga este día estaría así y llega y pues la vieja no sabía yo de las cosas así de mezcla estaba haciendo ya tengo este punto norma para afinar y llega la señora mire le dice uno pero en serio bueno y usted le dice hace ojo y yo la verdad no se le dice alguna vez que yo sepa que haya hecho ojo no le dice pero rique mío solo vino usted le dice le dice la tía que si le compra una camina de este japonés no le quiere comprar una camina de ti jeba ya ni terminé de contar lo que estaba contando una conversación pues sí para que la señora se fuera de allí y le dejar de molestar le dice me le hizo ojo a la pasta y a cuantas veces le han hecho ojo a la pasta que dijo que le había cortado que si se la pone si no no se va te diga que sí va yo estoy regañando a mí va vení a defenderlo Catherine pero yo que le regalan algo y yo estoy en la luna hagas el de la luna usted conmigo en la luna tal porque ella le viene a explicar bien conmigo en la luna tal eso yo calla le dijo le dijo le dijo le dijo si le gusta esta camisa que se la compre le dio una camisa bonita blanca y usted no le pudo atención a la mujer no dijo así le dijo dice la tía que si le compre esta camisa vaya si la pilla dice la tía que si le compre esta camisa si se la pone pero ella no le explicó que si ella le iba a comprar a ella vaya a ella por eso dice la tía que si le compre esta camisa ah puede hacer el tiro a ella no le explicó si la tía la estaba vendiendo si la quería vendiendo por eso la tiene razón pero yo le dije en el cine no le apuente en el cine le dije le compre esta camisa y de donde la voy a comprar si no tengo piso le dijo mascaras mire suena le dije mascaras de donde la voy a comprar si no tengo piso le dije le dije mascaras y de donde la voy a comprar si no tengo piso algo afligido como la verdad me llegaron la forma de explicar era mire dice la tía que le compre esta camisa no se dice le gusta o si la va a poner o si la compra la va a poner no le digo si le digo dice la tía si le compre esta camisa pero se la pone le dije yo y el mazo